Abolida en Brasil desde 1888, el último país occidental en erradicarla, la esclavitud moderna sigue azotando regiones rurales y pobres del país, en un contexto de impunidad y corrupción que permite a los culpables salir indemnes por el crimen de explotar a los trabajadores. En Azailandia, una de las ciudades amazónicas más importantes del sudeste del estado de Maranao, el centro de defensa de la vida y de los derechos humanos desde hace más de tres décadas ofrece ayuda jurídica y psicosocial a las víctimas, empleados del sector de carbón y trabajadores de haciendas que elaboran en extensas propiedades agrícolas. Un gato, que también puede ser llamado de empreiteiro, que es alguien contratado por un fazendeiro, por un empregador, por alguien que está precisando de trabajadores de mano de obra barata para realizar algún trabajo. Entonces, él contrata esa persona que va a partir de esta localidad, donde existen estos trabajadores que son vulnerables y ellos ya tienen alguna referencia de donde está este local, donde él puede encontrar a algunos de estos trabajadores y llegan a hacer la propuesta de trabajo. En 2014, las autoridades liberaron a más de 1.600 personas que eran empleadas en condiciones similares a la esclavitud, según datos oficiales. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.